Cumplir la ley es sinónimo de democracia. España es hoy una de las democracias más seguras del mundo. Y en una democracia no se puede contraponer legalidad y democracia. La ley en un país democrático es por su propia naturaleza siempre democrática, porque emana de un parlamento elegido por el pueblo. Por tanto, es un parlamento democrático. Y las leyes que producen, derivadas de la mayoría que en un momento determinado han decidido los ciudadanos que conformen su parlamento y que les representen en esa institución, esas leyes, digo, más allá de que nos gusten más o nos gusten menos, son leyes democráticas, son leyes legítimas que deben ser cumplidas y hechas cumplir por las autoridades y, evidentemente, velar por su cumplimiento por instituciones, como la Policía Nacional. Cumplimiento de la ley es requisito indispensable de una democracia digna de tal nombre. La España que hoy disfrutamos se constituye, como sabemos, un Estado democrático y social de derecho. Está organizada jurídica y políticamente en la Constitución de la Concordia, del Consenso, la Constitución de 1978. España es, a su vez, el solar, la nación sobre la que se edifica esa Constitución, que se organiza jurídica y políticamente en la Constitución. Una nación una y diversa. Decía su majestad el rey esta semana en el Parlamento Europeo que España no se entiende sin Europa y Europa no se entiende sin España. Podemos decir de la misma forma que España no se entiende sin la diversidad, que no solo no la debilita, sino que la fortalece y la enriquece. España, una y diversa. Diversidad que nos enriquece, como digo. Tanto la Policía Nacional como las demás cuerpos y fuerzas de seguridad son manto protector de nuestra convivencia, permitiendo, a su vez, con su acreditada neutralidad institucional, como les decía, que se cumpla y se haga cumplir la ley en todo momento para garantizar nuestra convivencia.